El El Solo era un joven actor Si ustedes me dan una oportunidad Yo lo que quiero hacer es el cine con ustedes Cuya ética no le permitía Cometer errores Como demonios vamos a justificar que tenemos Un bufe de abogados Pero el poder y la avaricia Lo vencieron Bueno podemos contar contigo El 100% Yo voy a estar 100% con ustedes Y estuvo dispuesto A pagar un precio muy alto A cambio de poder Perra John Francois Samayoa Y su hermano Roland Hasta que un día El destino lo alcanzó No Crímenes verdaderos Próximamente Un bufe de abogados Un bufe de abogados Un bufe de abogados